Fuerte el aplauso para recibir a Peter Lanzani. Hola, mi amor. Fuerte el aplauso. Estoy con miedo. Sí, mano. Sí, me pasa picante. Bueno, muchas gracias. Me lo suelen decir. Me lo suelen decir. Ya me cansé, ya no va más. Muy bien, muy bien. Quiero ser libre y volar. Chiquita, brava, te animaste. Carne fresca es lo que me dijo el médico. ¿Pero te crié las bolas al plato de los casi ángeles ya? No, 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 para nada. No están ya hinchadas las bolas. No, no, para nada. Se están despidiendo. No va a ser como los chalchaleros que van a estar 20 años. No, la idea no es ser eso, pero... ¿Cuánto tiempo, hasta cuándo van a estar? Y depende de la gente que venga. De la gente. Si sigue así creo que vamos a hacer los chalchaleros. Bien, bien, con los chalchaleros. ¿No te molesta un poco esto? No, no, está bueno. Te gusta, te gusta. No, no sé si me gusta, pero te sube el ánimo un poquito. Te sube el ánimo, sí. Sí, 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 sí. Mirá vos. No. ¿Cómo se puede ser amigo de la China Suárez y no culiársela? Sos amigo de la China. Porque la conozco de chiquito y estuve de novio con la amiga. Con una amiga de... Claro. No, no, la conozco hace mucho y ya como que la relación pasó por otro lado. Pero uno cuando es chiquito, yo por ejemplo con mi primo, yo me culiaba con mi primo. Entonces los chiquitos se toquetean un poco, pero la China es como que es culiable, ¿o no? Sí. Es muy linda, pero no, no, la verdad que no la veo. La veo como una prima, sino una hermana que nunca tuve. Como si tuviera pija la trataba. No, no, tiene pija, pero... No. Pero no, no, no. Es muy linda, es muy linda la China. Es hermosa. Sí, sí, obvio. Estuvo acá ella. Sí, 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 lo super, lo super. Una chanta porque me dijo, yo te lo traigo a Peter. Tuve que trabajar con los rimos. Bueno. Porque en realidad era... No. Te rías, Sansalón. Porque en realidad estar con la China Suárez y tenerla de amiga y no puede culiarse, es como ponerle para mí, ¿no? Una parrillada a la junta y atarla en la cama, ¿me entiendes? Es como... Bueno, es la gran pregunta que tienen mis amigos, por lo general, pero no. Todos la preguntan. Sí. ¿La viste desnuda? No, 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 no. ¿Vos viste que uno a los... Yo a mis amigos los veo desnudos. No, yo no. Ella no te vio tampoco orinando. No, no, tampoco, no, no, no. ¿Cómo es Mirta Le Grande cerca? Bien. ¿Bien? Bien, la verdad que sí. Sí. Yo la quiero mucho, la verdad. Yo la quiero mucho, en serio. Porque dicen que la versión real de Mirta es Goldie, que no la sacan, no la sacan a parcial. No, 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 pero está muy bien, está muy bien. Sí. La verdad que sí. Ahora, ¿sabes qué? Tuvo gastroenteritis, ¿le diste? No, 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 la verdad que no leo mucho, en serio. No, porque... En serio, no leí... No conozco a nadie, ni leo nada. No, para que la llames, porque leí hoy que no sé que le cayó algo mal en la comida, está todo el día en el baño. Pero eso no fue lo que más impactó, lo que impactó es que volvió a almorzar después de dos años, almorzó y le cayó mal. Pero digo, ¿es buena Mirta? Sí, sí. Es buena persona. Sí, sí. ¿Qué rescatás de ella? Para mí el talento que tiene y la trayectoria y cómo se desenvuelve, la verdad que con todas las experiencias que tiene... Le imaginé desenvolviéndose en el piso, mirá, me voy a desenvolver. No, no, no. Es buena onda. Sí, sí, sí. La verdad que... Es incisiva. Cuando almorzaba le hacía preguntas picantes, ¿es así? Sí, sí, como vos. Yo también soy brava. Che, ¿te acordás en número cuántas mujeres te culeaste? No, no. No. ¿No te acordás? O sea que superan las manos. No, no, no. No son tantas tampoco. No. No. Pero si empezás a hacerme... Porque yo hago memoria y no puedo. Hay un momento que me trabo, ¿me entendés? Mujeres no porque no he tortillado, pero... Pasaron muchas porque sos pendejo. Uh, este, sí. Varias. Sí, pasaba. Nunca te va a coger, nunca. Nunca. Está bueno asumirlo un día, ¿no? No, porque... Yo las amo a las fanáticas porque tienen una actitud que nunca esa concha va a recibir ese pene. Pero la fantasía está buena porque te hace... Todo con humor. No, todo... No, sí, todo con humor. Pero la realidad es que... Pero pará, porque uno admira a alguien y está bueno que se quede en la admiración porque una vez que después te lo culestes, algo te la baja, ¿me entendés? Está bueno tenerte ahí en el altar. ¿Hay alguna famosa en la que hayas visitado en el pesebre? Además de Lali, digo. No, no. No hay famosas en tu historial. ¿Y cómo conoce a alguien? Porque, viste, salgo a bailar, no sé. Sí, hago pre con mis amigos y salgo a bailar. ¿Hacés la previa? Sí, sí, obvio. ¿Qué escabian? ¿Qué toman? ¿Qué tomás? Fernet. ¿Te gusta el fernet? Sí, fernet o no. Todos te aplauden, ¿viste? Te tirás un pedo y te lo aplauden. Son muy fernetero. No, no tan, no tan, no. ¿Y a dónde van a bailar? No sé, no, variamos en realidad. Mucho tercer tiempo del club o ir a bailar, qué sé yo. Porque a vos te gusta mucho el rugby. Sí, me fascina. Yo también soy fanática. ¿En serio? Sí, no sé por dónde entras. De alumni. Bien. Hiciste los deberes. Hiciste los deberes. Hiciste los deberes. Me dijeron, entrale por el rugby, que puede ser. No entiendo nada de rugby. Lo sé, lo sé. Sí, lo sabés, ¿no? Lo tuyo más el piano, me parece. Sí, el órgano, la flauta. Vos sabés que las fanáticas me decían, porque saben todo de vos, preguntarle del rugby. Me dijeron que no usás mucho el Twitter, que lo tenés que usar más. No, no usas mucho el Twitter. ¿Por qué? Te tuite hoy, ¿eh? Ay, ¿en serio? Sí, sí, hoy tuite. Qué divino. Te dije que tenía miedo, pero estamos acá. ¿Y me seguís, no? No, pero es lo que iba a hacer. Seguime. Iba a hacer mi paso a seguir. Seguime, seguime. Viste que está bueno decir. ¿Me sigue Peter Lanzani? ¿Cómo estás? Otra cosa que me preguntan las fanáticas. ¿Qué pasó con Lali Espósito? ¿Vos saliste con ella? Yo sí, sí, salí, pero se terminó ya después de muchos años. Imaginate que nos veíamos de lunes a lunes, 10 horas por día. Era más que una vida de abuelos. Claro. Sí, pero mis abuelos no cogen como cogían ustedes. Pero no, no sé. El tiempo se dio así. Básicamente porque murieron, ¿viste? Pero bueno. No, nos separamos, no vio para más. Igual ahora está todo bien, yo seguí laburando con ella. Sí, sí, no tengo ningún problema. ¿Pero cuánto tiempo estuvieron juntos? Y estuvimos yendo y viniendo unos años. Que iban caminando. Sí, sí. ¿Años? ¿En serio? Y sí, sí. Igual hubo cortes en el medio. Tomaban merca. No, no, no. Por ahí no juego. Vos sabés que, está bien, vos sabés que Lali fue la primera que me dijo que quería venir. O sea, así que le quiero mandar un beso. No sé, no está acá, así que no le va a llegar. Pero, digo, va a venir Lali. Lo que pasa es que está bueno también que vengan separados. Porque cada uno está ahora haciendo su carrera, ¿no? Sí, sí, sí. Ya estamos medio separando un poquito. Sí. Sí, sí, sí. ¿Quieren un poco, tienen miedo de esta cosa como las bandanas, por ejemplo? ¿Viste? Que son las bandanas, las bandanas, las bandanas y se atienen la concha al plato. ¿Les tienen miedo de que les pase eso casi ángel, casi ángel? No. No, no, no. No, yo creo que la gente puede llegar a separar y también depende de uno y de cómo vaya creciendo y cómo vaya madurando su actuación o su personalidad para poder agarrar nuevos personajes y tratar de separarse de lo que es casi ángeles y tineños. Sí, claro, claro. En realidad, nunca... Es todo, es todo, cantás, bailás. Más o menos. Sí, no, está bien. Me defiendo. No sé. No sé si la voy bien, pero... Che, ¿y por qué se separaron con Lali? ¿Qué fue lo que se desgastó? Se desgastó, sí, sí, sí. No, no, no. No fue para más. Y ya está, no, no, ya. No digo para más que quiere decir que te vio con otra. No, 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 no. No, tampoco, no. Tampoco, nada de eso. Ni yo lo vi con otro, tampoco. ¿Qué? Ni yo lo vi con otro. No. No, no, para nada. No, se te contaron. ¿Alguna vez en una escena con alguna mujer se te engomó? No, no, no. No. No, no, no. Pero, ¿cómo haces para enfriar? Porque no sé cómo haces. Hay mucha gente, está todo muy pautado, no. Ah. La gran escena, no sé cómo, esa que salió en la dueña, no, no. Me dijeron que tenés un culo de vino. Bueno, sí, puede ser. ¿Lo trabajás? Todo fruto del rugby. Ah, es por el rugby. Sí, sí, sí. Está bien, si querés un día... Hacemos un scramble. Un scrabble, imagínate. Un scrabble. No, pero en serio, ¿qué haces? ¿Te haces una paja antes? Porque haces una escena, estás con alguien, mucha franela. La verdad, la situación es muy hot, que me han tocado hacer, siempre estuve muy nervioso. Ah. Posta. Y como que estaba muy marcado, ¿viste? Cortaban cada dos segundos, les llena. Entonces, es como muy... Claro, y vamos a la pija al aire. Es muy difícil, ¿viste? Por lo menos hacedme la seguida, la puta más. Organicémonos, estoy en culo. Si nos organizamos... Si nos organizamos, cogemos todo. Qué amor. Cheguen, ¿el lunar es de verdad? Sí, sí, sí. ¿Querés tocarlo? ¿Lo puedo tocar? Sí, sí, obvio, obvio. Las ganas, ¿no? Sí, sí, obvio. Ay, qué amor. Pensé que apretaba un botón y salía algo. Michelin salió algo. Pero de verdad que es como sexy o no, ¿no? ¿Les gusta el lunar? Sí. No te podés poner una pija en la nariz que les va a gustar. No, pero te digo, yo siempre dije, y las chicas lo saben, que yo ese lunar lo chuparía con una pajita, te digo. Estaría horas... Me encanta. Me lo vas a sacar para afuera más todavía. No, me calienta. Me pasa que hay gente que, viste, tiene un lunar y le queda para el orto. A vos te queda bien. ¿Cada cuánto haces el coito? Y depende, cuando consigo, sí. Bueno, conseguir debe ser fácil para vos. No, bueno, pero depende de lo que yo quiera. Ah, sos exquisito, sí. No sé si tan exquisito, pero sí, me tiene que gustar. Y sí, claro. ¿Cómo es el physical role de la mujer que te gusta? No, no tengo un physical role muy... Muy marcado. No, 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 no lo tengo muy marcado. No, no, para nada. Está bien. Y cuando estás bien con alguien, ¿cada cuánto culiás? ¿Cuánto fue la última vez que culiaste? No me acuerdo, no fue. Ah, bastante. Fue hace bastante. Ayer. ¿Y qué hora es? Ha sido antes de venir para acá. Está bien. Yo estoy haciendo una encuesta con todos los que vienen. ¿Cuál es el tiempo promedio del acto sexual? Porque algunos están dos minutos, otros, bueno, son precoces. Otros están media hora. No, depende, qué sé yo, no sé. La verdad es que no me pongo. Pero sos así como... Y a veces... No, 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 no. ¿Sos previero? No, soy común, qué sé yo. A veces sí me ha pasado de... Mi tía es común, vos no sos común. No, bien, bien, me defiendo, me defiendo. No soy un titán, pero qué sé yo. Pero ¿cuánto podés estar dándole, bombeando? No sé. Yo a veces, cuando tengo que retragar la leche... En serio, me pongo a pensar en dibujitos animados. Te juro. O la profesora de música. La profesora de música. ¿Te hacían mucho la paja de pendejo? No, no fui muy pajero, no. No, la verdad que no. ¿Y hoy te cascás, hoy por hoy? No, no, no. Trato de buscar ya otras cosas. Donde ponerla. Sí. Yo tenía un amigo que le hacía un agujero al bife de chorizo. American Pie. Bueno, después lo hicieron película, claro. Después lo hicieron película. Pero un compañero mío lo hacía de verdad. ¿Se habrá basado en una historia real? Yo creo que sí. Para mí se la robaron. ¿Y cuál fue el lugar así más raro donde la pusiste? Te vino una imagen terrible en la cabeza. El green del hoyo uno de golf de una cancha de golf. ¿Eso que venden droga ahí? No, no, no. ¿Qué es? ¿El lugar de la cancha? ¿Adentro del hoyo? No, no. Me voy a dar la mierda. Me voy a dar la mierda. ¿La pusiste en el hoyito? ¿Qué sé yo? Eso no cuenta como masturbación. Me cogí la cancha. Y no está bien, no lo recomiendo, pero me llevé un recuerdo que me llevé el banderín. Ah, claro. Me llevé el banderín. Y entré, estábamos de vacaciones con amigos y entré y dije, muchachos, soy yo en uno. Ese fue, es el recuerdo más raro que tengo. Más raro del coito. Y me dijiste que te gusta la previa. O sea, ¿te gusta que te hagan honor a tu nombre y que te hagan, por ejemplo, un buen Pete Lanzani? Es muy fuerte esto. ¿Pero sos, te gusta esa parte o no? O vas directo al grado. ¿Qué te voy a decir? No me parece indispensable, pero... Claro, claro, porque hay gente que también... Chupame la oreja, chupame el pie, dale, va. Abrí la concha, dale. ¿Viste? Pero un buen Pete. No, no, no.